Muy bien amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un video muy corto, pero bastante eficaz. ¿Cómo les va? ¿Cuántas veces se han topado ustedes en cualquier plataforma una imagen como esa con fondo blanco? Y no saben cómo demonios ustedes quitarle el fondo, dejarla transparente, así como el flyer que van a ver acá abajo. Ahí está, Río y Rugal, por ejemplo, sin fondo. ¿Ven la imagen? Tiene fondo transparente y se ve toda la portada. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cómo demonios dejar transparente una imagen como esa que están viendo ahí de King? Bueno, te traigo tres opciones muy fácil y rápidas para que quites el fondo de esa imagen. Bien, esta imagen de King en estos momentos, yo les voy a enseñar cómo quitarles el fondo. La descargué, por ahí la vi en Facebook y aquí está. La están viendo ustedes con fondo blanco. Muy bien, yo la quiero transparente. ¿Qué voy a hacer? Te voy a dar la primera opción, que es la página remove.vg.es. Ok, aquí es Remove Background. ¿De acuerdo? Vamos a quitar entonces el fondo. Ya sea por cargar la imagen o ya sea arrastrándola. Voy a hacer esto segundo. La voy a soltar la imagen, amigos. Y King, vean, ya está sin fondo. ¿De acuerdo? Nada más le van a dar ustedes en descargar o descargar en alta definición. Por supuesto, esta es la interrogante que tiene esta página, dado que para poderla bajar en alta definición, te pide un costo adicional. ¿De acuerdo? Yo la bajé aquí, como dicen, 418 por 597. Por eso, esta es la primera opción, porque tus imágenes se van a descargar, pero se descargan con un poco menos de calidad. Ahí está King sin el fondo blanco. ¿De acuerdo? La segunda opción que tú tienes acá es Adobe. Adobe Express. Vamos a arrastrar la misma imagen de King. La soltamos. Y esta sí, lo que tiene Adobe es la gran, la gran virtud de bajarte la imagen en el máximo de su capacidad. Así que esta también es una muy buena opción para ti si lo que quieres es alta definición. ¿De acuerdo? Recuerda que no todas las imágenes son soportables por estas dos plantillas. Esto debido a que necesitas pagar en algunos casos. Aquí está la segunda, vean. Esta sí se baja con la alta definición. Y ahí está. Mucho más calidad de imagen. Estas son las dos opciones para cuestiones de imagen. No te preocupes, yo te las dejo abajo, aquí en la descripción del video, para que las puedas utilizar. Va a ser un video rápido y corto. Bueno, ¿y qué pasa con los GIF? Bueno, también hay GIF. Existen, existen GIF que tú puedes utilizar acá para que les quites el fondo. Te dejo esta tercera opción. También existen GIF que tú quieres descargar. Aquí está Clips o GIF. ¿De acuerdo? Voy a descargar este de la Matrix que estás viendo aquí en pantalla. Lo suelto. Y también, amigos míos, a los GIF tú les puedes quitar el fondo. Yo soy Tepi69, te dejo las tres opciones aquí abajo. Puedes utilizarlo al momento o como tú quieras. Te recomiendo más, por supuesto, Adobe. Directo, arrastras, descargas y listo. Y Remove para fotografías de 15 megas hacia abajo. Yo soy Tepi69. No olvides dejar tu like, suscribirte, hacerte miembro del canal para que tengas mayores beneficios. Hasta pronto. Gracias.